Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Han sido unas semanas duras, han sido unos tiempos difíciles y cuando miro este versículo digo, Dios, de verdad que tenemos que estar agradecidos con el Señor por todo lo que sucede en nuestra vida. Por todas las cosas que nos pasan, buenas, malas, regulares, por lo que nos ha dado, por lo que tenemos, gracias. Gracias por todo, gracias porque estás ahí escuchándome, gracias por escuchar nuestros podcast, gracias porque sé que Dios tiene planes y propósitos grandes para cada uno de los que nos están escuchando. Y no quiero que pierdas la fe, quiero que sigas caminando, confiando y seguro de que no podemos bajar la guardia, de que tenemos que seguir orando todo el tiempo en lenguas, orar en el Espíritu, estar intercediendo. Gracias por todas las personas que han intercedido en el mundo entero, gracias a todos. Gracias le doy a Dios por sus vidas donde quiera que se encuentren. Quiero comentarles, el pastor Alberto ha estado mejorando y todo esto para la gloria de Dios y por un pueblo que ha orado e intercedido. Muchas gracias. Sigamos creyendo que Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros y que su perfecta voluntad obra en nuestras vidas y en nuestras familias. Pareciera que el tiempo fuera interminable, que no pasara ni un instante, ni una hora, ni un minuto y que todo el sufrimiento que pasamos no se acabara. Pero por la noche llega el lloro y por la mañana llega la alegría. Bien lo dice el salmista y bien lo dice el Señor para nuestras vidas. Así que sigamos orando y creyendo y confiando que Dios es poderoso y está con nosotros y en nosotros y pelea por nosotros y que este es el tiempo de orar en todo tiempo. Así que dobla tus rodillas, alza tus manos y vamos a orar. Señor gracias por lo que estás haciendo y gracias porque tú tienes el control de todo. Tú eres el dueño del cielo, de la tierra, de lo creado, de lo no creado. Tú eres el Señor de lo visible y de lo invisible. Por eso hoy nos rendimos y nos postramos ante ti reconociendo tu grandeza y declarando Señor que este es el tiempo donde queremos seguir orando y donde queremos y anhelamos estar siempre gozosos a pesar de cualquier adversidad. Gracias Señor por lo que estás haciendo porque sabemos que tú tienes cuidado de todo. Hoy bendigo tu vida donde quiera que estés bajo el pacto de la sangre de Cristo junto con tu familia y con todo lo que estás haciendo y declaramos un nuevo tiempo y este lunes y esta semana la consagramos bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y un feliz lunes.